Tino, descanso. ¿Descanso? ¿Yo o tú? ¿Ya descansamos? Ok, vente para acá. No me cansé. ¿Ya te cansaste? No. Hasta yo creo que anda para ir allá arriba. Ok, dale entonces. Vamos. Ránate, Tino, ránate. Tú puedes, Tino. No puedo, ya me cansé, ya me cansé. ¿Ya descansaste? ¿Ya estamos arriba? Sí. ¿Ahora sí descansamos? Sí. ¿De aquí?